La diputada regional del Partido Popular por Albacete, María Gil, ha criticado el voto en contra del gobierno regional de Emiliano García Pagé al acuerdo presentado por el Partido Popular para tener una evau común en toda España. Un acuerdo presentado esta misma semana por Alberto Núñez Feijo y al que ya se han suscrito las 12 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. El acuerdo es un consenso trabajado desde hace muchos meses, impulsado por el Partido Popular de España, pero que ya nos hemos adherido los 12 presidentes autonómicos que están gobernando con el Partido Popular en sus respectivos territorios. El señor Emiliano García Pagé ayer se confundió porque su rival no era el Partido Popular. A quien le dio la espalda no fue al Partido Popular, fue a los castellanomanchegos, a esos jóvenes que ahora tienen esa incertidumbre de qué va a pasar con ellos en la siguiente evau. Así lo ha transmitido María Gil hoy en Villarrobledo, acompañada por la concejal de Educación Cristina García, donde ha informado que este gran pacto educativo presentado por el Partido Popular a nivel nacional garantiza una evau común para que todos los jóvenes puedan competir con igualdad en estas pruebas elementales que les abre el futuro a su carrera profesional, estableciendo los mismos contenidos evaluables, los mismos criterios de corrección y de puntuación de las faltas de ortografía, el mismo calendario de realización de los exámenes y un idéntico calendario para la presentación de las notas. Serán las que desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, por supuesto, pensamos que son oportunas para que se lleven a cabo de forma continua y de forma homogénea con casi toda España. En estas pruebas lo más importante es que se abre el camino para que todos nuestros jóvenes compitan con igualdad en estas pruebas que para ellos son elementales porque les abre el futuro a su carrera profesional y más. María Gil ha lamentado el voto en contra del PSOE de Castilla-La Mancha, ya que señala que se ha perdido una gran oportunidad de entrar en este gran pacto al que se han adherido las 12 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Que engloba al 70% de la población española y abarca a cerca de 226.000 alumnos. Un acuerdo que se lleva estudiando y trabajando de la mano de expertos del Comité de Rectores de las universidades españolas y con los consejeros de educación de todo el país desde hace tiempo. Un pacto que beneficia y ofrece igualdad a todos los estudiantes de España, menos dice a los de Castilla-La Mancha por el voto negativo socialista. Son 12 las comunidades autónomas que ya han dicho que sí, no Castilla-La Mancha, que ayer este tema lo debatimos en el Pleno de las Cortes Regionales y donde la posición del Partido Socialista fue dar la espalda a este acuerdo común y por tanto impedir que los estudiantes castellano-manchegos, que serán cerca de 9.000, en las próximas fechas previstas para la EBAU aquí en nuestra región, pues tendrán un examen diferente prácticamente al del resto de España. Para la diputada Alnó de García Pagéa, este pacto educativo hace que nuestros jóvenes estudiantes no tengan las mismas condiciones que en el resto de España e incide en que se cuenta con Distrito Único y la nota de los alumnos que obtienen en su comunidad autónoma es la misma que les sirve para entrar en cualquier universidad de España, pero en Castilla-La Mancha dice, que tendrán un examen diferente y criterios de evaluación diferentes, lo que insiste en que se creará una desigualdad con el resto de estudiantes de España. Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha pensamos que con la política se tiene que llegar a consensos, pero que no todo vale para hacer política y la educación debería ser una cuestión que diera lugar a que todos fuéramos capaces de sentarnos en la misma mesa y de llegar a acuerdos. Y este pacto, por un evado común, es precisamente un acuerdo, un pacto de Estado que abre las puertas a otros consensos mayores. Dijo no a la igualdad de oportunidades y ayer se dijo no a defender un pacto que sea una base para poder seguir avanzando en ámbitos mayores. Por último, María Gil ha asegurado que desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, con Paco Núñez al frente, la política no está por delante de la educación y por este motivo seguirán trabajando para mejorar las condiciones de igualdad en unas pruebas que afirma que son fundamentales para el futuro de los jóvenes. ...de Castilla-La Mancha con nuestro presidente Paco Núñez, lo tenemos claro, la política no está por delante de la educación, lo que sí que está por delante de todo es defender a los castellanomanchegos y procurar para los ciudadanos de Castilla-La Mancha lo mejor.